hola buenos días hoy es 9 de octubre y vamos a iniciar las labores de limpieza de aquí de la granja como tengo dos perros nuevos uno de ellos voy a subir por su medicina uno de ellos este me preocupa es este blanquito un perro antropomorfizado y un poquito reacio en casas dicen que es buen perro pero en realidad yo lo veo muy dominante y va a convivir con este es el nuevo reto es un perro recién adoptado por una familia en este caso por mari y este perro es dueño de su dueña es marito además que ya tiene mucho tiempo con ella entonces voy a empezar a soltar a perros y vamos a empezar a ver cómo van a reaccionar yo creo que el güero va a reaccionar muy bien tengo mis dudas sobre sobre el otro hachi pero bueno vamos a ver voy a empezar a soltando perros es una perra de lola este es bruno este es el hachi está dudando al salir está bien salió esperaba que no saliera en realidad pero está muerto de miedo ahí se va yo creo que se va a meter vamos a ir viendo cálmate cálmate ahorita le vamos a dar seguimiento a los dos perros nuevos es juego lo que están haciendo y ya se fue a meter ahí está no le estaban agrediendo no le estaban haciendo absolutamente nada más que jugando tosco y pasó lo que tenía que pasar se fue a esconder el otro es un perro que ha sido traumatizado a alguien le arrancó le cortó la oreja hola chico este tiene otro proceso hola hola muy bien también de alguna forma aunque ha sido perro de la calle tiene un rama aquí ya se metió el perro que lo hicieron marica de alguna forma son dos perros afectados ahí está gruñendo el el güero hey güero no voy a tener que ir a calmar Tokio salte de ahí Tokio quiere venir a ser dominante cálmate 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 porque te voy a dar un jape eh sigamos sacando perros este es un proceso especial la verdad es eh no es sencillo hay que ir midiendo los perros ah pinche pero ya me tumbó el ducomedero allá está pelando los dientes el el güero es obvio es un chavo que viene de la calle tiene una actitud más más está más correteado por decirlo así cálmate tú esta siempre tengo que contener ok 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 ya están todos los perros afuera y va a pasar lo que lo que le estaba yo diciendo a amari el haber sobreprotegido y mimado tanto un perro este otro el once el que está en la jala once hey cálmate es natural observen como no hay ningún perro agresivo en realidad pero pero de alguna forma este perro ha sido antropomortizado no se ha dado cuenta que él es perro él sigue pensando que es humano está pelando los dientes porque siente eh quídate de ahí déjalo en paz todo el mundo ha venido a marcarle aquí el territorio ese había llegado muy dominante pero pues ya se vio que en su mundo de fantasía en su mundo protegido él pensaba que era el dominante aquí no es aquí no es especial aquí es uno de tantos aquí está más próximo a salir esto me gusta este perro yo lo siento bastante bien de alguna forma creo que va a ser más fácil aunque siempre siempre no cálmate oso güero cálmate él rechaza obviamente este está recién traumatizado alguien un ser humano le arrancó la oreja con un golpe un cuchillo un machetazo quién sabe con qué le dio este es un perro que ha sufrido traumas aunque aunque tolera muy bien a los humanos este va a empezar a caminar ahorita en cinco minutos más aquel creo que va a pasar dos o tres días así ok eso es mi acuérdate Mari que yo te dije que esto iba a pasar y por lo que me interesa mucho es precisamente que que podamos balancear tu manada sale esa es la única intención ok cuídense este vídeo lo voy a subir fue grabado pero ya saben que me gusta hacer cosas en vivo pero hay veces que no se puede hacer bueno ahí nos vemos bye